. Michoacán, el secretario general de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Víctor Manuel Zavala, Hurtado, descartó que se tenga previsto desistir del Plan de Acción del Magisterio en la entidad, pues consideran que aún no hay respuesta a sus demandas. Rechazaron además la propuesta del gobernador, quien condicionó levantar los bloqueos para iniciar atención a sus demandas en una mesa bipartita entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública, no tenemos todavía ningún resultado favorable, pero se está valorando a partir de la información que tenemos y tal vez presentemos una contrapropuesta. Declaró al ser cuestionado sobre los señalamientos hechos por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre que sería, capricho, continuar con las movilizaciones ante la atención que se ha dado al gremio. Dijo que como coordinadora tienen un proceso un poco complejo para la toma de decisiones, pero de manera diaria se hacen valoraciones para determinar si se levantan o no los bloqueos que se mantienen desde el pasado 14 de enero y que ayer fueron extendidos en la ciudad de Morelia. Auditarán a Secretaría de Educación en Michoacán y CNT y es que aseveró que, los resultados están pendientes, el Gobierno del Estado no nos ha dado ninguna solución aún y esperamos que en la mesa de trabajo que se está pidiendo se puedan dar avances. Zabala Hurtado agregó que sería positivo que el Gobierno Estatal reconsiderara el manejo de los recursos anunciados por la Federación para la Resolución del Conflicto Magisterial, por el orden de los 800 millones de pesos que a decir del mandatario michoacano serían destinados a la atención de otros sectores. Finalizó diciendo que repudia en el manejo mediático del conflicto y que será en la mesa de negociaciones donde se resolverá conforme a derecho y obligaciones.